Fue lo primero que se perdió porque al perder la interconexión, al cerrar fronteras, el tema de congresos es un tema que estaba planificado desde hace dos años, tres años, se cayó, hubo que replantear todo. Ayer tuve la confirmación de que dos eventos importantes que habíamos aprobado hace un tiempo se van a realizar en este año y que, bueno, empezamos a retomar el ritmo. De todas maneras, hay mucho para trabajar en esa área, para posicionar no solo a Maldonado, sino a Uruguay en esa línea. Y tendría que estar de acuerdo con el fondo de asimetrías de la rendición de cuentas propuesto por OPP. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hoy hay una reunión en el Congreso de Intendentes donde el fondo de asimetría va a ser uno de los temas, pero ya la bancada del Congreso de Intendentes fue tomando posición. Hay un rubro, un recurso para distribuir entre aquellas Intendencias que más precisan y se va a manejar por esa vía. Es decir, lo que hoy hay para apoyar, que sea proporcionalmente distribuido en aquellas situaciones que son más necesarias. ¡Gracias!